¡Este güey! 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 Para seguir Y para seguir en la chalequera Un par de fríos, un par de leos Pero que no pongan problemas Porque después me dañan las fiestas Y vamos a camarnos ¿Cómo? Y vamos a camarnos ¿Qué? Oye el negrito que viene tocando Oiga Julián que te viene animando Oye, cajámate papi, cajámate Más de la fría, lobo No es que yo soy uno de los pelagatos Eche que me va a dar como la jaqueta por fuera ¡Eso! ¡Saludando a los arecitas, Luis F. Borges La gente imperialista Oye, Janet Gómez, la gente corosal Oye, ser Lenin enamorado Para los J.J. y Play, papi Volumen 1 Y vamos a seguir Y vamos a seguir ¿Cómo? Oye, negrito, este man está muy intenso Más de la fría, lobo No es que yo soy uno de los pelagatos Eche que me va a dar como la jaqueta por fuera ¡Eso es fiel! ¿Qué? Y vamos a seguir en la chalejera Un par de brías Un par de lejas Pero que no formen problemas Porque después me dañan las fiestas Y vamos a camarnos ¿Cómo? Y vamos a camarnos ¿Qué? Y vamos a camarnos Pila mis pales Esto está bueno Esto está lento DJ Muguián Entre el mener Negrito Perreo, papi Volumen 1 A los J.J. Display, papi Y vamos a camarnos Oye, papi, cálmate No es de la fría, lobo No es que yo soy uno de los pelagatos Eche que me va a dar como la jaqueta por fuera No es de la fría, lobo 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 Gracias.